Otrosímicos estamos aquí en Monster Legend temporada número 2 capítulo número 99 Esta vez en este capítulo no voy a hacer nada del sorteo, pero sigue habiendo sorteo como en todos los capítulos Explico rápidamente, me voy a ir de viaje, entonces si hago, si subo los sorteos y tal, pues no voy, aunque me agreguen de amigos, no se las voy a poder enviar Entonces, de momento, el sorteo del capítulo anterior no lo voy a hacer, el sorteo del capítulo primero envié la petición a la gente, pero todavía no he enviado las gemas Y el sorteo de este vídeo lo haré como siempre, en mi página de Facebook pondré un post, si lo compartéis, le dais me gusta y comentáis, pues tendréis 25 gemas de regalos si os toca Así que bueno, en la descripción pondré el link a mi página nueva y el link también al post que tenéis que hacer todo eso A ver, el sorteo, o sea, los 3 sorteos que tendría pendiente los haría después de volver de viaje, ya en un vídeo aparte o yo que sé Sí, creo que lo haré en un vídeo aparte, pues como son 3 sorteos seguidos y regalas gemas y tal, pues lo mismo lo grabo aparte O yo que sé, lo grabo al principio de un capítulo, ya veré cómo lo hago El caso es que no me olvido de los sorteos, aunque no los haya hecho de momento, pero es que me pilla con el viaje ahí en medio Y complicado hasta que me pueda poner a regalar cuando hay veces que tarda la gente en aceptarme la petición Entonces, vamos directamente al capítulo, ha salido Thunderon, bueno Thunderon, como lo queráis decir, en oferta 100 gemas, un raro, ¿me lo voy a comprar? No, ¿por qué? Es muy malo Lo he mirado en la Monster Wiki y no me convence para nada, bueno, a no ser que los ataques de la Monster Wiki estén mal Pero me parece que tenía un ataque de confusión, otro de ceguera, individuales, no tenía nada grupal, curaba a los aliados Para ser un raro, no me gusta nada, pues si queréis un raro bueno podéis usar a Nereida que tiene posesión grupal a un 50% Y no sé, también esta es la Gentaur que es bueno, yo uso a la Croc bastante, también es bueno Thunderon deja mucho que desear, si lo queréis para coleccionar, pues no es mala opción porque es un... Bueno, no es mala opción, es que no tenéis otra, si queréis coleccionarlos a todos tenéis que comprarte a Thunderon, no hay más El caso es que no me lo voy a comprar Si alguien me deja la cuenta para hacer una review, pues seguramente la haga Porque en total no me importa hacerle la cuenta de otro El caso es que yo no me lo voy a comprar o que no me parece bueno Entonces si alguien me quiere dejar la cuenta porque es lo que compra para coleccionar y tal Y tiene comida y todo para que lo pruebe Pues perfecto, yo acepto su cuenta y grabo un vídeo para vosotros Pero yo no me gasto gemas ya en monstruos más inútiles Porque entonces la serie se desvía y en vez de ser esto un gameplay Es un me lo compro todo Entonces yo quiero jugar como vosotros y como vosotros me refiero a con las gemas que se congén en el juego Tengo mil porque me las he comprado pero ya no me compraré más seguramente Entonces, tengo bastantes fichas de la isla de navidad O sea, el regalo del calendario de hoy Que por cierto hay gente que no le sale el calendario, no sé por qué Mirad si habéis actualizado los juegos en la tienda Porque puede que no lo hayáis actualizado Hay que actualizarlo y después de entrar pues os da un regalo cada día Yo no sé por qué hay gente que no le sale El caso es que a mí me sale perfectamente Y el regalo de hoy eran 40 fichas de la isla de navidad Así que con eso tendré fichas suficientes para conseguir ir a expo Prefiero que me salga la última carta si os digo la verdad ¿Y por qué? Diréis alguno ¿Eres masoca? No, no soy masoca La cuestión es que si me sale expug en la última carta Es menos probable que el legendario que quiero conseguir me salga la última Y entonces me voy a gastar menos fichas en el legendario Que seguramente en total cueste más fichas que este Así que básicamente eso Quiero contrarrestar la mala suerte de este expug con la buena suerte del otro Bueno, ahí me salió expug Me asombré tres cartas Bueno, como decía, hubiera preferido que me saliese la última carta Porque tenía una ficha suficiente como para conseguirlo hasta la última Pero bueno, me ha salido tarde Que también cuenta Aquí lo dejamos en el almacén Con todos los demás huevos que tengo aquí pendientes Uy, un apetito Vale, ya he tenido que parar un momentito el vídeo Porque es que me estaba ahogando con los mocos Estoy un poquito resfriado todavía Alguno dirá Misbos, si no te atragantas en un vídeo No te sale hipo No te salen mocos No eres misbos Y sí, es verdad En todos los vídeos me pasa algo Ya me sonaron los mocos Así que bien Creo que se me nota una voz como un poco de payaso Así con la nariz tapada Pero ya está todo arreglado En fin, lo que estaba diciendo Que expug lo dejo ir en todos los huevos Porque estoy ahora mismo de reformas en la isla Me refiero con reformas Estoy poniendo hábitats nuevos Estoy mejorando los que algunos de ellos Bueno, aquí he puesto una cosa muy bonita Que se llaman baldosas de oro Y me ha salido mal la jugada Porque aquí no hay espacio para poner baldosas Así que lo que me ha salido Es una W de Wario Muy fea y amorfa Mi intención era rodear los hábitats legendarios Con los suelos de oro De forma que quede muy bonita Muy preciosa Muy pro Pero me ha salido este truño tan grande Que bueno Ya estáis viendo como queda, ¿no? Una mierda Pero así se va a quedar Esto es lo que hace mi isla especial Estas baldosas de oro Aquí colocadas de forma tan extraña Que no sirven para nada Solo me he gastado oro en ellas Bueno, como dije en el capítulo anterior Me compré esta isla Y voy a poner hábitats legendarios Para poner monstruos de metal por aquí Y después pondré hábitats legendarios Por aquí en medio Y moveré todos estos hábitats normales En fin, que estoy como de reforma Entonces si me pongo a poner huevos En la torre nidal Como que la lío un poco No podría mover mucho los hábitats Porque no tendría hueco No tendría monstruos O sea, si no tengo hueco No puedo mover los monstruos de un lado a otro Así que de momento Vamos a dejar los huevos ahí Sé que hay muchos que quieren ver A Dead Wolf en combate A los Mamos A Exoskill Y todo Pero bueno, de esta forma No tengo runas tampoco muy buenas para poner Tengo runas de fuerza buenas Eso es verdad A ver si lo puedo enseñar Bueno Ya lo sabéis Tengo dos de nivel 10 de fuerza Pero de momento no sé a quién ponérsela Y de velocidad Y eso no tengo nada Las estoy haciendo Entonces vamos a dejar los huevos ahí de momento Bien ¿Qué iba a hacer yo? Que se me olvidó Ah, sí, la tienda La tienda de equipo Han cambiado al monstruo de la tienda de equipo Estaba General Darmis Y han metido Mega Polaris Lo más seguro es que después de Mega Polaris Venga finalmente General Uriel Que es el nuevo general de Monster Legends Sería el eléctrico Y pues será muy parecido a General Atom A General Darmis Y todo esto Es un general que tiene La habilidad pasiva 35% de endurecimiento Me imagino que lo tendrá A no ser que sea un general especial Y tenga otra habilidad pasiva Pero viendo que todos los generales Están siendo muy parecidos Me imagino que tendrá esa habilidad pasiva Que tendrá un especial Que será mucho daño a un enemigo Y los ataques ya no lo sé Un momentito Lo voy a mirar Bueno mirad He entrado en la Monster Wiki Y vamos a ver Algo de lo que va a salir próximamente En contenido de eso Aquí tenemos a General Uria Vamos a clicar a ver que sale Tenemos General Uria Nada, vale Está el monstruo Están las fotillos de sus animaciones Pero no están los ataques Ninguno Así que de momento No podemos ver los ataques De General Uria Vamos a ver los ataques De Zunderon Que A ver si es verdad Lo que yo decía Es que esto que pone aquí Estats may not be corrected Es decir Las estadísticas Puede que no sean correctas No sé si se refiere A este número de aquí Que puede que no sea el que pone O si se refiere A que aquí pone Que puede cegar Y no pone el efecto de ceguera En el caso Según la Monster Wiki Los ataques de Zunderon Que no los he comprobado Porque no me los he comprado Ni nada Son Un ataque a un enemigo Que puede Aturdir Bueno aturdir Pero confundir No aturdir de no que hara Ojo con eso Hay gente que lo confunde Yo uno de ellos Un ataque que puede cegar Un ataque que cura A un enemigo Un 50% de la vida Cosa bastante inútil En un raro Vamos Me parece inútil A mi Sé que alguno Bueno te puede salvar una pelea Obviamente Así curas a uno Un montón Pero no veo yo Un buen ataque en un raro Pero espero que no quede Que posea Como los que dijo Lo que he dicho antes La Croc Nereida Aquí tiene un ataque Que otra vez aturde Bueno si aturde Aturde De confundir Y después aquí otro Que ciega O sea lo mismo Y aquí pone un ataque Que cura a todos Y los de la categoría 1 Pues son aún peores Así que bueno En general Un monstruo Bastante malo Tenemos también aquí A Krampus Que creo que no tiene Los ataques puestos Uno que ha salido Hace muy poquito Simplemente Están las animaciones Portaringa Y poco más Los ataques Como veis no están Así que Ay que ya me he entrado ¿Veis como me entráis Con todos los vídeos? Cago en todo Bueno Maze Island Esto es una de las cosas Que quiero enseñar Es súper largo Así que vamos a aprovechar Este vídeo Y en vez de hacer un vídeo aparte Con novedades de diciembre Pues lo vemos aquí Vamos a ir ante A la Winter Party Que es lo fácil de explicar Vamos a abrir Maze Island Y vamos a abrir Winter Party Christmas Island No hace falta que lo abra Porque es lo que tenemos Ahora mismo Es el evento de navidad Normal corriente Ahora Siguientes eventos Pues uno de ellos sería Maze Island Isla Laberinto Fecha para De esto De ¿Cómo se dice? En español No me sale De lanzamiento Fecha de lanzamiento Pues no se sabe Pero lo más seguro Que sea después de la isla Vamos a Winter Party Que se explica más rápido Si a alguno Esto no le interesa De contenido en la Monster Wiggy Que por favor Pase el vídeo hacia adelante Y así no se queja Después en los comentarios Pero lo único que estoy haciendo Es alargar el vídeo Enseñando información Para no hacer dos vídeos Distintos ¿Vale? Porque como me voy a ir de viaje Pues no No me apetece estar ahora Haciendo un par de vídeos Porque estoy ya cansado Entonces Lo que es Esto La isla Joder Me estoy liando yo solo Lo que es la Winter Party Que es Fiesta de invierno Lo expliqué ya Es como el evento De los 16 días locos Como el evento De ¿Cómo se llamaba? Bueno Los típicos eventos Con mini eventos Y ya sabéis Lo que digo No me salen más nombres Ahora mismo Triángulo Magio Coño No me salió el nombre Y hay más me parece Pero ahora mismo No me recuerdo Entonces ¿Qué eventos habrá en esto? Habrá un evento de apareamiento Se podrá conseguir A Firestorm Megausteo O igual que Los Mammoth Fires Y cien natura De momento A ver Que he tenido que hacer Otro corte Porque me han interrumpido Que es lo que estaba diciendo Estos son los monstruos Que van a dar Pero falta aquí Un cruce Que es el de magia O sea Que darán dos monstruos más Que son de magia Parece ser De esta forma Ya iré yo confirmando La información Que se sale Y todo eso Bueno Dejando de lado El evento de apareamiento Que ahora lo veremos Más a fondo Hay un evento De Monsterwood Que es lo de siempre Vídeos ilimitados Entre comillas Ya sabéis Pero bueno No se Nos van a dar gemas Van a dar Winter Coins Que creo que son No se si son Los del evento De navidad Que tenemos ahora O las del evento Del laberinto Me imagino que navidad Más o menos Por la fecha Que toca A ver Que he tenido que hacer Otro corte Me cago en todo Que no me van a dejar Grabar un vídeo tranquilo A ver Lo que estaba diciendo De nuevo Me cago en la madre Que me parió Que ahora no se Ni que es lo que estaba diciendo Perdón Si me voy del tema Porque es que no No paro de interrumpir el vídeo Dar la pausa Entonces ya me pierdo Lo que estaba diciendo Que el evento de Monsterwood Seguramente sea de la isla Que estamos ahora Porque ya ha salido La fecha de De los apareamientos No en esta página De MonsterWiki Pero sigue en Taringa Entonces He visto la fecha Y coincide un poco Con la isla de navidad Pero no se Como no hay fecha Del Monsterwood Pues puede perfectamente Que sean Winter Coins Se refiere A los de la isla El laberinto De todas formas Lo podemos comprobar aquí Esto como se llama Las coins Esas No Son Maze Coins Vale Entonces está claro Que son las del evento Que hay ahora Porque las de este evento Se llama Winter Coins De todas formas Lo puedo mirar Un momentito aquí Monedas de invierno Se llaman las del evento Y la navidad Así que eso en inglés Winter Coins Vale Pues perfecto Ya aclarada la duda Entonces Esto de que trata son Durante 4 días Podrás ver un montón De trailers Exactamente Seguramente sean 20 por día Que es lo típico De todos estos eventos Dice Conseguirás más gemas De lo normal En realidad no son gemas Son Winter Coins Eso será un fallo Ahí de escritura Vale Aquí más detalles después Y después tendremos también Oferta Pues lo típico Esto yo creo que no hace falta Que lo explique Porque lo entendrá la gente Mini eventos de apareamiento Mini eventos de Monster Wood Y mini eventos de ofertas Ahora vamos más a fondo Con los apareamientos Tenemos aquí Combinación de Badamagma Para el que no la sepa Que lo vaya consiguiendo ya Tenemos aquí Combinación de Lota Para el que no lo sepa Lo mismo Y combinación de Nemestrino Estas tres combinaciones Pone que está On Porque son de los típicos Monstruos apareables Legendarios Entonces no hace falta Que haya ningún evento Para conseguirlos Es importante que tengáis Dos de cada Para a continuación Hacer las siguientes combinaciones Para conseguir a Firestone Tendremos que poner Dos Badamagma Para conseguir a White Walker Dos lotas Y para conseguir a Fireus Dos Nemestrinus Tengo que comprobar ahora yo En el juego Si tengo dos Nemestrinus Si tengo dos lotes Si tengo dos Badamagma Si no los tengo Pues tendré que hacerlos Para por ejemplo White Walker Creo que tengo dos Así que guay No me hace falta más lotas Firestone tengo también dos Fireus no tengo ninguno Así que tengo que mirar Si tengo dos Nemestrinus Que de hecho creo que no Así que me tendré que poner A hacer Raines más Darnubis Que por cierto Darnubis No tengo ninguno Ahora mismo usando Es que como estaba Haciendo la combinación De Zordes Entonces vale Tenemos esos tres legendarios Que van a estar disponibles Durante la fecha Que ponen Taringa Podéis entrar ahí Y ver exactamente la fecha Creo que el primero Empieza el día 14 Si no me equivoco El día 7 No recuerdo bien Pero quedan todavía Un par de días Entonces tenemos después A Megaosteum Que este por ejemplo Yo lo quiero conseguir Sea como sea Y serían dos Firestorm Que ya los tengo Así que de ahí estoy listo Lord Mammoth Que ya lo tengo Y sería con dos White Walker No sé si intentaré sacar Otro más Yo creo que no Iré simplemente A por Cien Natura A por Firus Y a por Megaosteum Entonces Cien Natura Se saca Firus más Firus Es muy parecido Al evento de Bárbatos Y Uriel De apareamiento O sea las combinaciones Son muy parecidas Pero se sacan Legendarios distintos Y como digo Faltan los monstruos De magia Que también van a poner En este cruce Entonces Eso por un lado Sería lo de apareamiento Después lo de Monster Wood Aquí hay más detalles Como veis Esto sería En condiciones normales Las características De Monster Wood Y sería Mínimo de 10 jugados Para que salga 20 días Anuncio Cantidad de anuncios Máximos Que se quedan pendientes 2 Cantidad de tiempo Para que se regenere 6 horas Entonces cada 6 horas Tienes un anuncio Y si no Y cada 12 horas Cada 18 horas No sería en 3 Porque al máximo 2 Creo que es fácil de entender ¿Qué pasa durante esta fecha Que hay en momento? Pues pone Anuncios de vídeo Ilimitados El tiempo de esto Nada Del tirón Y mínimo de 10 jugados 20 días Si no No te sale el Monster Wood ¿Qué pasa? Que esto siempre lo cambian En el último momento Siempre pone ilimitado Pero en el último momento Coge y lo cambia Y te ponen a 20 por día O 25 por día O 15 por día Yo que sé cuántos anuncios Te ponen por día Pero nunca es ilimitado Siempre hacen esto Así que ojo No la liéis Aparte que no son gemas Los que dan en los anuncios Son fichas de navidad Pero igualmente No la liéis No gastéis fichas como un loco Pensando que después Vais a tener fichas infinitas Que no es así Y por último Ya tenemos aquí Los detalles De las ofertas Que van a salir Durante este evento De todas formas Esta oferta de Tunderon Ya ha salido ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en las ofertas De este evento Pues creo que no Creo que no estamos en las ofertas Simplemente quiere decir Que los de Monster Weekend No saben si estas son las ofertas Han cogido todas las ofertas Que estaban dentro De los datos del juego Para salir próximamente Y las han metido aquí Como si fueran todas Ofertas de la Winter Party Pero seguramente Algunas de estas ofertas No sea de la Winter Party A mi me interesa de aquí Conseguir a Krampus A Repty quizás Entonces no sé Si compraré el pack este entero No creo Porque ya tengo un Lord Mammoth Y se puede sacar encima parando Al final Lord Mammoth Lo están dando hasta en la sopa No entiendo por qué Pero bueno Cosas del juego Esta oferta por ejemplo No me gusta Es muy mala Seguramente esta oferta La den cuando salgan Los cruces Está bastante claro ¿No? Porque están dando A White Walker Y están dando a la otra Que hace falta para los cruces Entonces cuando estén los cruces De agua activado Darán este pack Durante también El latín El tiempo de fuego Pues darán este Que te dan Bagma y de Firestone Y no sé si habrá por aquí Otro Aquí está De Strinus Firus Y de Baraneai Aquí está Pues lo que sería el pack Para hacer los cruces de natura Faltaría el de magia Que no digo Ya digo No sé si es seguro Que salgan cruces de magia Pero tiene pinta de que sí Tenemos también aquí A Panda Claus Con Otras cosas en oferta Pero lo interesante Sería comprar solamente A Panda Claus Y una vez visto esto Vamos a la isla de laberintos Llevamos bastante tiempo Viendo esto ya Pero no os preocupéis Que yo el capítulo Voy a hacer lo que tenga que hacer Largo y ya está Que no estoy quitando tiempo Del capítulo Haciendo el tonto aquí ¿Vale? Para que lo entendáis Entonces vamos a la isla de laberintos Los premios de la isla de laberintos Lo cambiaron Y ahora son Tunhares Aiden Pandafest Ultragost Timerium Bastet Megaosten y Conblat Han quitado a Varuna Me dijiste que no Me dijiste Mis botas he equivocado Varuna Así que lo siguen dando Pues yo aquí no veo ningún Varuna No sé Si me estáis troleando o qué Pero vamos Yo Varuna no veo Y de estos legendarios Los tengo todos Menos Megaosten Que lo podría conseguir apareando Pero puede que no Lo consiga Entonces aquí estaría bien conseguirlo Y los demás los tengo Así que Vaya mierda de isla O sea vaya mierda de evento Supongo que hay gente Que le gustará Vale Entonces venga Los respeto Y Y no diré que es una mierda Pero vamos A mi que Este evento Me sienta fatal ¿Para qué quiero yo conseguir Todos estos legendarios repetidos Cuando no estoy eclosionando Ni los que no tengo Por el espacio Entonces bueno Me viene un poco mal Pero que se le va a hacer Vamos a traducir un poquito La página Porque yo creo que el problema De que no entendéis esto Es que quizás está en inglés Bien Lo que pone aquí Introducción Colecta monedas especiales Haciendo diferentes Activaciones en el juego Colecta Si colecta Coge Recoge oro Pelea en la batalla Pelea en la arena Aparea Eclosiona huevos Y alimenta Lo típico Es como un evento De fichas Pero aquí las fichas Son made Coins Fichas de laberinto Cuantas más acciones Diferentes Haga Más Más Oportunidades De coleccionar Monedas O sea De recoger Recoger monedas Después te dice Aquí Ayuda a los monstruos A escapar Del laberinto Haciéndoles Mover A través De su Pasillo Algo así Se traduciría Y si serás capaz De reclamar el premio Una vez que haya alcanzado El final del puzzle Cada movimiento Cuesta monedas Bien Esto Aquí es donde a lo mejor La gente se lía El laberinto No es más que esto Que estáis viendo aquí En la foto Una casilla Otra casilla Otra casilla Como si fuera un parchís Para que lo entendáis Un parchís Yo no sé si hay un juego Más parecido a esto Pero bueno Un laberinto De fichitas Entonces tenéis aquí Por ejemplo A Flich El monstruo este Que por cierto No sé por qué No lo han dado Ni en la isla navidad Ni en el isla laberinto Lo más seguro Es que cambien los premios Otra vez Porque en algún sitio Lo tendrán quedada Digo yo Entonces tenemos aquí Al monstruo Aquí estaría la meta Y que tenemos que hacer Pues mover al monstruo Hasta aquí Nos cuesta fichas Vemos aquí que comida Entonces imagínate Que lo movemos Para la derecha Nos cuesta 50 fichas Lo movemos otra vez Para la derecha Nos cuesta 40 fichas Ya conseguimos la comida Lo volvemos a llevar Hasta hacia la salida Y podemos conseguir El monstruo Así de fácil Cada movimiento Cuesta ficha Y esto es simplemente Parecido a los eventos Que había en Dragon City Y sigue habiendo Me imagino Después siguiente Siguiente Algunos monstruos Están encerrados Every note will give you Note ¿Qué quiere decir? Pues que Tienes que abrir la jaula Para empezar a mover al monstruo Y si la abres Pues ya de por sí Te va a dar una recompensa Dice Pero tendrás Que encontrar acceso A la caja A la jaula Lo que sea Con las llaves Para liberar estos monstruos Las llaves Me imagino que explicará Ahora como se consiguen Porque yo no lo sé Dice aquí Algunos monstruos Están detrás de la niebla Vale Libera los de la niebla Para ser capaces De moverlo Va Lo que van a ponerle mierda Encima a los monstruos Para que podamos moverlo Simplemente eso Para que tardemos más No hay mucho más que digáis Después te dice Hay batallas Notes Otra vez notes Me parece que notes Es simplemente una casilla No sé qué significa esa palabra Pero me imagino que algo así Entonces dice Hay casillas de batalla Que te requerirán una batalla Derrota las para continuar Tu Journey Me cago un toque No me sale otra vez la palabra Tu aventura Tu recorrido Vamos Eso Pues que Pues lo mismo que en Dragon City Que hay casillas Que lo mueves con fichas Y casillas que lo mueves con batalla Para mí Si no hay que gastar fichas En esta batalla Pues mejor Porque peleando Al menos no tengo que estar recolectando oro Ni cosas de esas Para conseguir fichas Aquí Que tengo que te explica Cómo conseguir Made Coins Moneditas de laberinto Pues lo mismo de siempre Recolectando oro Te dice aquí La capacidad máxima Que puedes guardar De monedas Las oportunidades Que tienes De conseguir monedas El tiempo que tarda en aparecer una Y el máximo de monedas Que no sé lo que es Pone aquí Interrogación Max Coins 3 Ni idea de que es eso Ni idea Después tenemos aquí Pues aparando monedas Alimentando Bueno esto me lo salto Porque simplemente Bueno aquí lo pone Max Coins Ah dice que es un parámetro Desconocido Vale que no hay No hay ninguna explicación Sobre que son las Max Coins Simplemente es un dato Que hay en el juego Que han puesto nuevo Un nuevo parámetro Me imagino para que el juego A lo mejor no haya Forma de romperlo Y con romperlo Me refiero a que No haya Ningún truquillo Para que me entendáis Entonces no sé muy bien A que se refiere esto Pero algo Tendrán en mente Los de Social Pone Bueno esto no hace falta Que lo explique Porque está claro Y simplemente la forma De conseguir monedas Y ahora mismo no viene al caso Porque no estamos en el evento Entonces aquí lo que viene Es el precio de la moneda Cosa que tampoco nos interesa Porque lo suyo sería Conseguir todo gratis Sin pagar Después Como funciona La isla laberinto Esto si vamos a leerlo Dice Los desarrolladores Llaman a estos eventos Maze Island Islas laberinto Tu tarea Es simplemente Ayudar a los monstruos A escapar del laberinto Moviéndolos A través de los pasillos No son pasillos A través de las rutas Vamos a decir No queda mejor Serás capaz de reclamarlos Una vez que llegas Al final del laberinto Cada movimiento Cuesta monedas Del laberinto En cada Demais O sea en el laberinto Hay distintos Caminos Distintas rutas Cada una de ellas Tiene un único monstruo Que tienes que ayudar Algunos de los monstruos Están encerrados Tienes que recolectar llaves De otros Recorridos Esto es interesante Entonces las llaves Se recogen de otros caminos O sea Que lo están haciendo Un poco de Isla progresiva Porque si no te pasas Uno de los caminos Imagínate que el camino De Salen un camino de Expux Que Expux Que es un poco mierder Mierder ¿no? Pues tienes que conseguir A Expux Para conseguir una llave De camino Y abrir La jaula De yo que sé De Flich Por ejemplo Que es un legendario Bueno Bueno no sé si es bueno Porque no sé Los ataques Pero mola por lo menos Dice Tienes que conseguir Llave de otros caminos Para poder liberar Los monstruos Entonces Ayúdalos Moviéndolos A través del camino ¿Cómo funciona Cada camino? Los caminos Se abrirán De forma separada O sea que De forma como si fuera Un evento de fichas Algo parecido Es como una mezcla En realidad Dice Puedes Puedes jugar Tantos caminos Como quieras En cada camino Hay nodes Nodes Es las casillas Estas Como las de batalla O las de jaula O lo que sea Cada node Cuesta Cada casilla Cuesta Fichas Para alcanzar De better De monster Sea lo mejor Cuanto mejor sea el monstruo Más largo es el camino Lo típico Te lo pones más difícil Cuanto mejor sea el monstruo Algunas Casillas Tienen recursos De recompensa Algunas tienen llaves Para desbloquear Otros caminos Y algunas otras Tienen Ruletas O sea que te dejas Girar la ruleta Y algunas otras Tienen enemigos Que tendrás que pelear ¿Cómo ganar Maze coins? Bueno esto ya lo hemos visto Y nos lo asaltamos ¿Cómo ganarlas? Summary of Christmas Maze Island Bueno Aquí lo que te pone Es Bueno aquí Pone en disclaimer Bueno lo voy a subir Que no lo veis En disclaimer Lo que te pone Básicamente es que Esto está solo en desarrollo Y que puede que lo cambien En cualquier momento Así que ya sabéis No os fieis mucho De lo que pone aquí Ni de lo que digo yo De momento A ver ¿Qué tenemos? Estos son los caminos Que habría de momento Camino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Con cada monstruo Que hay de premio A mi estos premios Me huelen a que no son Porque es que no tienen Nada que ver con la navidad Ya me dirá ¿Qué tiene que ver? Un Tunjare Que es de Pascua Un Aiden Que no tiene nada que ver Un Pandafest Que es del festival gay Yo que sé De que Pandafest No tiene lo que es Ultrabot Que es un robot Timerion Que es otro robot Bastet Que es de la isla Egipcia Me diga Usted Que es de la infierno ¿No? No infierno No infierno No es Ser bárbatos Me gusta Usted es de la isla Edad de fuego ¿No? O algo si era Y con Vlad De la Halloween Es que ninguno Tiene nada que ver Yo creo que esto Lo han puesto Como de momento Como para decir Vamos a poner algo Que la gente se crea Que son esos los premios Pero tienen pinta De que no Que no van a ser Porque es que no hay Ninguno de navidad Y eso que hay monstruos Nuevos de navidad Que todavía no se sabe Como lo van a dar Entonces Aquí lo que pone Son las recompensas De cada camino Imagínate Camino 1 Necesitas 0 llaves Para jugar Y te darían En total Si recorres todo 3 giros de ruleta 1 gema 20 monedas 3500 de oro Y 2000 de comida Y todo Todo eso Te va a costar En 1625 monedas Aquí ya Pues estáis viendo Otras recompensas Te dan GIGRAS Te dan SPARK EUCH Y te dan Una runa De nivel 4 Que no está mal Te dan también Llaves 8 llaves Por ejemplo 3 llaves Dan demasiadas llaves Si dan demasiadas llaves Para las que hay que usar O sea que me imagino Que no hace falta Que recorras Todos los caminos Recorrerás El que más te guste Y si te sobran fichas Pues me imagino Que puedes recorrer Más de un camino Para recoger Más recompensas Entonces Bueno Esto no hace falta Que lo explique Porque está claro No simplemente datos Después aquí tenemos All pass Y le damos por ejemplo A TUNHAR Y vamos a ver que sale Uff Esto ya es más complicado Bueno Esto paso de leerlo Ni nada Porque aquí Lo que te está diciendo Son muchos datos Que puede que cambien En cualquier momento Es como Cada casilla Tenemos la casilla normal Que es donde empieza Y ahora tiene Por 40 fichas Para moverte Te mueves a la 1.2 Donde te dan una recompensa Que es 1500 de oro Te mueves a la siguiente Por 50 fichas Donde te dan esto Y así pues Todo el rato Y el Son 12 casillas Hasta el final Y te habrás gastado Este total de fichas Ah entonces Creo que lo entendió mal Lo de las llaves Este 8 No son 8 llaves Es la llave número 8 Que te sirve Para desbloquear El camino 8 1 de 4 Es decir Necesitas 4 llaves Para desbloquear el 8 Que sería La parte de ¿Ves? Aquí está Este camino Necesitas 4 llaves Que se consiguieran En la parte 1 3 4 y 5 O sea que Hay que recorrer Todos los caminos Y aquí veis Pues lo que vais a ir recogiendo En cada camino Pues este evento Pinta difícil Bastante difícil Sin pagar gemas Yo creo que no se va a poder Conseguir mucho Así que bueno Eso sería el contenido Que va a salir en el futuro Quería enseñarlo Aquí tenemos también El evento Del calendario Que es el que estamos viendo Que aquí podéis ver Todos los premios Que van a ir saliendo Por si a alguno le interesa Y yo que sé Tampoco hay nada especial Son gemas Runas Objetos Y poco más Lo que dan Bueno y Premium Box Premium Box Aquí estamos Estamos a 4 Premium Box Ah vale Premium Box Simplemente el premio Que se compraba Con gemas Vale nada Es que no sabía lo que era Por un momento Pues nada Vamos a minimizar esto Y vamos a seguir ya en el juego Que llevamos 27 minutos Enseñando ahí Pamplina Pero bueno Yo espero que eso Haya ayudado a la gente A aclarar su duda Sobre Los eventos Que van a salir Próximamente Bien Vamos ahora Como voy a ir de viaje Necesito hacer la mazmorra pronto Vamos a meternos aquí Mientras voy a comentar Una cosa importante Social Point Bueno La página de Monster Legend Community Está haciendo un concurso Que yo he participado Si veis mi comentario Dadle me gusta A ver si así lo ven Y el concurso Bueno Si entráis en su Facebook Podéis verlo perfectamente Es un concurso En el que ponéis Una screenshot De vuestro personaje favorito Una screenshot Es un pantallazo Es decir Una imagen del juego De vuestro personaje favorito Y decir Mi personaje favorito es Yo en mi caso He puesto Voltaik Y he puesto una foto de Voltaik Que encima era dibujada por mi Que la tenía yo ahí de hace tiempo Y digo Pues mira La voy a poner Que queda bien Y aparte Pues puse una foto De dentro del juego Por si acaso No valía un dibujo por mi Que no lo sé Entonces he puesto las dos cosas El premio son Mil gemas A los 10 primeros O sea 10 primeros No los 10 Me imagino que serán al azar Los que cogen así por sorteo O yo que sé O los que hayan puesto Algo más gracioso Pero en realidad No hay nada que poner gracioso Es simplemente Un vuestro monstruo favorito Y poco más Y una imagen Y después darle me gusta Al post que han puesto Entonces me imagino Que será por sorteo El primer premio Además de ser mil gemas Es tener la oportunidad De diseñar Al nuevo monstruo Que van a hacer Nuevo monstruo Pues yo que sé Un monstruo cualquiera Que van a hacer Y la verdad Que a mi me gustaría Diseñarlo Estaría bastante chulo Pero bueno Tendría que tocarme Y después Los otros 9 Que además de ganar Mi gema En recibirían Este monstruo Que se va a diseñar Totalmente gratis El primero por supuesto También lo consigue gratis Pero es que además Lo diseñe O ayuda a diseñarlo No creo que Eh cuidado Se me ha cortado La grabación Porque madre mía Los cortes en este vídeo Se me ha quedado Sin espacio El disco duro Entonces me ha puesto En crítica Lo warning Cuidado Que se te quedas en espacio Y he tenido que borrar vídeos Y cosas que tengo En mi ordenador Vídeos míos de Youtube Que como están subidos ya A Youtube Pues me da igual Borrarlos Pero se me olvida Siempre borrarlos Y me quedo sin espacio En todos los vídeos Entonces lo que estaba diciendo Eh lo del sorteo No perdón Lo del concurso Que el ganador total Lo diseñará Ayudará a diseñarlo Pero que no creo Que lo diseñe entero Porque no sé Imaginaros que un troll Gana Y empieza a decir Que quiere que un pene Salga en el juego Y hacen ahí Un monstruo pene La verdad que sería Bastante gracioso Y mucha gente Lo compraría Pero no creo Que saquen algo así Entonces Ayudará a diseñarlo Dará ideas y tal Porque además No sé Si lo diseñaría total Tendría que dibujarlo y todo Y no creo que Justamente cojan a uno Que sepa dibujar bien Para diseñarlo Entonces Eso Dará ideas Imaginaros Dice el tío Pues yo quiero que salga Un astronauta Con alas Que dispare fuego por la boca Y que Sus ataques Bueno es que No sé si también El post se refiere A diseño gráfico O diseño también De Los ataques y eso No creo que los ataques Porque se los pondrán ellos Pero vamos Los ataques los pondrán Un poco acorde A la temática del monstruo Pues un monstruo Un auta que dispare fuego Por la boca Que tenga alas Y que Yo que sé Que cuando ataque Dispare Y push Yo que sé O cualquier mierda de esas Y que el especial sea Que caigan pandaken del cielo Y peguen patadas voladoras Pues puedes hacer un monstruo Así Y ya después Por los ataques Lo que hace cada ataque Lo pone social point La verdad que Me ha gustado mucho Eso que han hecho Porque Involucran algo En la comunidad Hacen algo bastante bueno Que es que la gente Se apunta ahí A participe Y encima Pues toma nuestra opinión Para hacer un monstruo Por esa parte Bien Va mejorando Social point Mejorará mucho más Por supuesto Cuando limpien el juego De hackers Pero no sé si eso Pasará algún día La verdad que estaría Bastante bien Algún día En poder meterse En el ranking Y que no haya gente Que lo hackee por medio Y que en los retos temporales No haya gente Que use tools Pero bueno Es algo que siempre pasará En fin Este es el último combate Ya vamos a hacer Aquí el tajo definitivo Con nuestro Darmis Que es otro de mis monstruos Preferidos A partir de ahora No tanto por lo bueno Que sea ni nada Sino porque me gusta El diseño Y aparte que me recuerda A Inil El dragón de Fairy Tail Más de uno me ha preguntado Desde que le puse el nombre Cada vez que lo ve Oye el Inil Sé que es por el dragón De Fairy Tail Y yo sí, sí, sí Bueno pues listo Esto ya no tengo más estamina Así que salimos No sé si tendré ahora mismo Energía en el estadio A ver Tenemos un rato temporal Ahora mismo De robar comida Estoy en el puesto 5700 Que tampoco que sea Un puesto muy bueno Pero a ver He perdido un combate Por cierto De esos que he hecho Y debería de hacer Ahora otro combate No, me voy a esperar No quiero hacer otro combate Porque prefiero esperar Las tres estaminas Si no me voy a comer yo Otro ataque aquí De gratis al defender Y no me apetece Entonces Esperaré las tres estaminas Y el otro combate Lo que estaba diciendo Perdí un combate En el pueblo Porque me falló Baruna el congelar No congelé A ninguno de los otros Y hace una Pues me comí Todos los ataques Y no pude ni llegar A atacar con voltaje Fue así de mala suerte Además No solo falló Mi voltaje Que el congelar A todos Sino que además Había un Baruna En el otro equipo Que me congeló A los tres De primer ataque Así que lo tenía Bastante jodido Fue simplemente mala suerte Esas cosas pasan siempre Entonces ¿Qué podemos hacer ahora? Voy a recoger Un momentito el oro Con las fichas que tengo Me las voy a guardar Y me las voy a guardar Para Klectur Que me estabais diciendo Que es un legendario malo Y ahora que lo pienso Voy a meterme otra vez En la muestra de wiki Perdón si soy muy pesado Con la muestra de wiki Pero quiero enseñar A Klectur en un vídeo Porque me estabais diciendo Mucha gente que es malo Yo no sé Tampoco lo voy a estar malo Tiene mucho daño Y eso no quiere decir Que si tiene mucho daño Pero no tiene todo tipo de habilidades Sea malo Simplemente que Que sirve para hacer daño No sirve para otras cosas Pero oye A ver Klectur ¿Veis? Tienes 3500 de daño Y después las habilidades Fijaros 70 a un enemigo 45 de múltiple 61 Encuentra 60 Un 30 de múltiple Que pone pesadilla En general es malo Es verdad Es malo porque Tiene poquita vida Pero vamos La vida no es que sea algo Que importe mucho Si no es tanque Si es para hacer daño Y para hacerte una mazmorra Te va a dar exactamente igual La vida De velocidad no está nada mal Y de fuerza tampoco Vamos a ver Lo vamos a comparar con Darmis Que es el que uso yo Para A pasarme las mazmorras Para que veáis que De verdad no es malo Un Darmis tiene de potencia Estáis viendo 3509 Y un Klectur Tiene lo mismo Velocidad tiene la misma O sea que realmente Quita lo mismo que un Darmis Darmis tiene de grupal 45 Y Klectur Tiene de grupal 45 O sea que son exactamente igual Bueno Lo he hecho un poquito abajo Que si no se ve 45 Exactamente igual Van a quitar lo mismo Que si tienen las mismas runas ¿Qué pasa? Que pues que Darmis es un poco mejor Porque tiene más vida O sea tiene más vida Su habilidad pasiva es mejor Tiene un ataque que encima Le da el daño Mientras que Klectur No lo tiene Pero oye Es uno de tinieblas Que hace daño Entonces Aparte el especial No parece malo ¿No? El especial es como el de Noctur Los mata instantáneamente Así que a mi no me parece Un monstruo malo Si queréis hacer daño Viene bien Es que a ver Monstruos de tinieblas Que hagan daño Nebotuzar Sur y los tigos Son bastante malos Lo podemos descarretar Para hacer daño La verdad es que no va muy bien Si ves Lumberly No lo sé Porque no lo he usado mucho Doctor Hazardo Creo que sí Que puede servir Para hacer daño MM Monsters Para pasarse más morras Más que nada Porque quita por porcentaje de vida Master Skills Defectos Noctur más de lo mismo Barbatos Quita una burrada Así que en ese caso Klectur Queda hecho mierda A que no esté No estoy seguro Porque no lo he usado Pero creo que Que no es de daño No lo sé Comblat No lo es Lilisha tampoco Y bueno Krampus no se sabe Así que Si no tenéis a Barbatos Pues podéis usar a Klectur Para hacer daño En una guerra de alianzas Si os toca el elemento Tinebla Pero si tenéis a Barbatos Pues obviamente Barbatos va a ser mucho mejor Mejor que Barbatos No hay ninguno Para hacer daño Me refiero Ahora para otras cosas Pues seguramente Los haya mejor que él Voy a mirar un momentito Que no ten Porque quiero ya saber Si es de daño 3300 Vale ya con eso No lo es Tiene un múltiple de 45 Pero va a quitar muy poquito Por culpa de este 3300 Que tiene aquí Entonces eso Vamos a volver al juego Tengo 51 fichas todavía Y los premios que me quedan En IPU Uno es de 2 gemas Pero creo que no merece la pena Que lo intente conseguir Porque Voy a guardar las fichas No sé todavía Si lo abrirán todos los espacios Al final Esa es la típica pregunta Que me hacéis siempre Nunca se sabe esas cosas El caso es que por 2 gemas No me gasto 20 fichas Si después coincide Que al final abren todo Pues mira Lo puedo conseguir De todas formas Cuando abra aquí el GIF Como abriera algún regalo Alguna carta que otra No regalo Perdón Pues puede que consiga las gemas Y así me gasto las fichas ahí Y no en XPU Por 2 gemas No merece la pena Mi objetivo siguiente Pues conseguir a Clip Tú más que nada No porque sea bueno O sea yo no he dicho Que sea genial el monstruo Pero no es malo Lo digo para la gente Que está todo el rato diciendo Buena mierda No sé qué Chocolate tampoco es mucho mejor Lo digo para No se lleve una decepción Si conseguís a Chocolate Rilectus es para lo que es Hacer daño Si le ponéis las runas Que tengo yo con Darmy Que son 2 de nivel 10 De fuerza Y le dais agua bendita Y hacéis el especial Va a quitar exactamente Lo mismo que Darmy Así que puede servir Perfectamente Para pasarte una mazmorra Lo malo es que el especial Perdón El especial no es El grupal que tiene fuerte Es de tipo tiniebla Y no legendario En ese caso Tendría el mismo defecto Que Mega Polaris Y que Darmy Entonces bueno De momento creo que Voy dejando ya por aquí El vídeo Subiré una guerra de alianza Este fin de semana Si no me equivoco Subiré también ¿Qué más? El capítulo 100 Ya veréis lo que es El capítulo 100 Si lo hago Especial No lo sé No sé si el capítulo 100 Será especial O si será un capítulo 100 Y ya está Y el especial lo guardo Para el 40.000 suscriptores Pero algo tengo pensado hacer Ya iréis viendo De oferta por cierto No os he enseñado Las ofertas son malas Nivel 7 Nivel 9 Con un 85 Y un 80% Nada Para que sea una oferta buena Tendría tener un 90% Y después aquí de monstruo Tampoco hay nada especial Los porcentajes que me han salido Son bajos Y tampoco hay ningún monstruo Que me llame realmente la atención Entonces bueno Vamos dejando por aquí el vídeo Porque ya no hay mucho más que hacer Durante este fin de semana No voy a contestar ningún mensaje Seguramente los lea con el móvil Pero en el móvil No tengo inicio de sesión de YouTube Entonces no contestaré ningún mensaje Pero bueno Que si queréis decir Alguna anotación en los comentarios Tipo Mis vos Te has dejado un diamante En el minuto 50 Pues lo podéis poner Que seguramente lo lea Aunque no conteste Lo del sorteo Ya sabéis que habrá sorteo Pero que hasta que no vuelva de viaje No os realizaré los tres Que están pendientes Y creo que no se me olvide Nada más por comentar Este capítulo ha sido un poco Novedades Más que capítulos Pero bueno Creo que hacía falta que explicara Porque había mucha gente preguntándome Y aparte Como este capítulo iba a ser corto De todas formas Porque no hay mucho que enseñar O sea Yo realmente no quería subir un capítulo hoy Porque subí uno ayer No ha salido nada nuevo Ha salido Funderon Y no me lo he comprado ni siquiera Pero no quería tampoco Dejar sin capítulo el canal Hasta el lunes Que es cuando vuelvo Así que eso Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!